La oportunidad de que estamos acá con los compañeros de nivel medio, especial y superior, con la Junta de Clasificaciones, receptando documentación para agregar los legajos y al mismo tiempo con el Consejo Delgado Departamental, ultimando algunos detalles para inaugurar debidamente nuestro centro de salud que tenemos acá, que está funcionando bien, pero le faltan algunas especialidades que vamos a comprometernos en el día de hoy para integrarlas totalmente y bueno, y anunciar algunas temáticas principales que tiene el sindicato como el lanzamiento del movimiento pedagógico latinoamericano. El tema de los jubilados, no hubo marcha atrás en definitiva con los plazos, en qué o qué proyección tiene esto. Y vamos a exhortar al gobierno de la provincia que reabra una instancia de discusión porque nosotros lo que advertimos es que la ley 10.078, en primero es un gran prejuicio para los compañeros jubilados, pero también es un problema hacia el futuro. Lo que hoy se está ahorrando el Estado cordobés, casi mil millones de pesos en el corriente año, lo puede ahorrar en tanto y en cuanto los aumentos salariales de los activos ronden el 20, 25%. Si como usted está viendo que se están empezando a negociar convenciones colectivas de trabajo no por 12 meses, sino por 18 meses, y al mismo tiempo usted advierte de que hay políticas públicas como el tema del control de precios que está teniendo cierto resultado, nosotros debemos advertirle al gobierno de la provincia, a nuestros jubilados y particularmente a nuestros compañeros activos, de que estamos en un problema en cuanto a los derechos previsionales futuros y fundamentalmente con todo lo que hemos aportado durante años a la caja de jubilaciones. Me da la impresión que hay cuestiones que son muy cortoplacistas, digamos. Bueno, hay una coyuntura difícil, debo reconocer que hay una coyuntura difícil, lo que sí está claro de que nadie pensó que el Estado podía intervenir en materia de economía, pareciera que solamente el mercado era el dueño de los precios y el único que podía intervenir en materia de esta distribución del ingreso. Bueno, está claro que esto no es así, que esto es un invento académico de que el Estado no puede intervenir, está claro que puede intervenir y está claro que debe intervenir.